¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Camerino. Hoy tenemos San Se Acabó y El Último Refugio. Así que acompáñanos a ver esta obra familiar llena de aventura, magia, música y color. ¡Sigan! ¿Se la recomendarías a toda la gente y a tus amigos? La verdad que sí, porque tiene un muy bonito mensaje. Llega a las personas, tanto a los niños como a los adultos. Realmente que uno sí tiene que ser feliz en esa vida. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Marullo. ¿Marullo? ¿Le dio mucha risa? Sí. Le recomiendo totalmente. Y por supuesto también que los actores están muy, muy bien. Se ve cuajada, muy bien hecha, una buena construcción. La música incidental me fascinó. Me encuentro con el gato Gracos. Gracos, ¿cómo estás? ¿Estás todo bien? Todo bien, sí. ¿Nadie te mordió la cola? Me mordió una niña, pero ya nos encargamos de ella. ¿Qué me cuentas de la obra? Bueno, ha salido muy bien. Los niños están bien contentos y nosotros también estamos bastante, bastante felices. Todos tienen que venir a ver la obra, ¿verdad? Por supuesto que todos tienen que venir a la obra. Si no se acabó, los va a perseguir hasta el fin de los tiempos. Sí. Gracias, gracias. Gracias a ti. Chao. No hay lugar donde te puedas esconder. No hay lugar donde no te pueda hallar. Se acabó eso de ser feliz. Esas risas no me dejan dormir.